El Caballero de la Noche desde su creación, como también a través de distintas adaptaciones a lo largo del tiempo, ha mantenido la parte de su boca al descubierto, y él al ser un simple humano sin poderes lo vuelve vulnerable a varios ataques, pero porque no cubre esa parte de la máscara. Fuera de que lo ayuda el poder del guión, tomemos en cuenta de que Batman principalmente se enfrenta a criminales con poca experiencia al usar armas de fuego, los cuales aparte de tenerle miedo, lo que hacen al verlo es disparar sin pensar, siendo la mayoría del tiempo en su pecho donde está su logo, el cual es una de las partes más blindadas de su traje, y cuando se enfrenta a villanos con una buena puntería, recurre a actuar con una estrategia para salir victorioso. Y también al tener una parte de su rostro al descubierto, ayuda a que los ciudadanos no le tengan tanto miedo, al darse cuenta que es un hombre y no una criatura de la noche. Pero si le preguntan a Zack Snyder del por qué, tal vez diga que es para hacerle cosas muy vaneables a Gatubela.